Pocas horas estuvo el vicepresidente Pence en Panamá, sin embargo tuvo la oportunidad de visitar la ampliación del canal de Panamá y destacar la importancia que tiene la vía interoceánica para el comercio mundial, así como visitar el Palacio de las Garzas y resaltar el apoyo que Panamá ofrece a la nación norteamericana para la lucha contra el narcotráfico. Presidente Trump y yo estamos muy agradecidos realmente por la participación de Panamá en la coalición mundial para vencer al Estado Islámico. Hoy Panamá es el único país latinoamericano en nuestra coalición y nosotros instamos a nuestros socios en América Latina que sigan el ejemplo de Panamá. La lucha contra el narcotráfico fue otro punto importante en la agenda del encuentro y tanto Pence como Varela reafirmaron su compromiso para luchar contra este flagelo. Panamá está en la punta para desarticular las organizaciones de tráfico de drogas aquí en el continente americano. Esta amenaza es algo que enfrentamos juntos y juntos vamos a tener que luchar y vamos a poder superarla. La crisis política, económica y social en Venezuela estuvo presente durante toda la gira del vicepresidente Pence y durante su estadía en Panamá Venezuela volvió a ser aludida. El pueblo venezolano está sufriendo y están muriendo. Cuando yo conocí a los refugiados venezolanos en Colombia esta semana, yo vi que las familias están a niveles de pobreza increíbles, no tienen comida. Y los niños básicamente están muriendo diariamente. Venezuela está pasando, cayendo a una dictadura. Y como dijo el presidente Trump a usted en la reunión que tuvo y ha declarado públicamente, los Estados Unidos no se van a quedar quietos cuando Venezuela se está siendo destruida. Y le quiero asegurar, señor presidente, que vamos a seguir estando al lado de Panamá y con todos los países libres de este hemisferio hasta que se restaure la democracia para el pueblo venezolano. Estamos preocupados por la estabilidad en ese país y la ruptura del orden democrático y las consecuencias que provoca. En los próximos días, Panamá tomará medidas que respaldan el retorno al orden democrático a Venezuela y fortalecen nuestra seguridad interna, acompañado de medidas migratorias siempre en el marco del respeto a los derechos humanos de los migrantes. Durante el encuentro, el presidente Varela resaltó que Panamá es un aliado y socio estratégico de Estados Unidos.